¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar cracks. Como se los digo siempre que la estén pasando más que genial la tarde de hoy chicos, porque miren, hoy tenemos un reto bastante poderoso, interesante, gracioso si se podría decir chicos, porque como lo habrán visto por el título, hoy vamos a jugar con los 3 mejores mutantes del videojuego, pero equipados de la peor forma posible. Así es, con la peor combinación de orbes posible. Bueno, tal vez no la peor combinación de orbes posible, porque a lo mejor serían orbes básicos o level 1 especial, o level básico especial que también existen, pero es algo que yo aún no sé, por lo cual es lo que haremos y veremos el día de hoy. Claro que sí, como saben chicos, estamos en la serie subcuentas, el reto propuesto en esta ocasión viene del poderoso miembro del canal, Danilo Kun. Como lo he dicho, poderoso miembro del canal del rango inmortal, estrella de platino, el papo principalmente está participando aquí porque ha mejorado mi servidor de Discord dos veces. No hombre, Danilo tiene demasiado tiempo en el canal apoyando como miembro en el Discord de todo tipo de formas, así que Danilo, la verdad, un gigantesco gracias, un gigantesco gracias, muchas gracias por el apoyo y saluditos, por lo menos también te puedo dar Danilito. Así que empecemos con el reto chicos, y sí, como ya saben, los tres mejores mutantes del videojuego son Elidron, Asimod y Scaramouge, obviamente no en ese orden, pero ojito que también me dio la oportunidad de llevar por lo menos un veloz el Spin Fury. Si amerita el combate llevar Spin Fury, por lo menos puedo usar el Spin Fury, pero chicos, vamos a ver cómo están armados esos mutantes, así que vamos a ver al Barba Negra Cyber, ya va. Como que Barba Negra Cyber, no lo diga, no lo diga, como que Scaramouge, no digo, 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 como que Elidron, como que Elidron de respuesta me vuelve Permaban, Permaban totalitario, Scaramouge full absorción, no lo diga, Permaban pero totalitario, y como, bro, y como se llamaba la Asimod, la tóxica. Jujuuu, valiendo Kochi chicos, holo Borgo, vamos a valer Kochi en el PP, ¿y cómo está el Spin Fury? Hijo de su madre, me dijo, Manu tranquilo, por lo menos en algún combate podrás llevar un veloz destacable. ¿Cómo que Spin Fury full crítico? Nah, chicos, 10 likes y le elimino la cuenta. 10 likes ahora mismo y le elimino la cuenta. Así que chicos, vamos directamente al reto que me tardé bastante en la intro. Y ok, primer rival que parece tener, pues al parecer, bueno, no sé qué puede tener, así que voy a llevar, vamos a empezar, ¿no? O sea, primer combate vamos a iniciar con el combo secreto y vamos a ver qué tal nos va. Así que, ok, rival tiene Zeus, ok, el Zeus, pues, eh, se baja el elidrón, ojito, recibe respuesta, pfff, madre mía, eh, madre mía. Ok, uy, full respuesta el rival. Vamos a ver, vamos a ver, a ver, a quién me bajo, a quién me, ay, me di en la madre, ay, a quién me bajo, al cabloide. Creo que me voy a bajar al cabloide, aunque no sé si el Scaramouch aguante, la verdad, debería, ¿no? Para por lo menos curarse. Ok, ojo, na, hombre, na, na, la, la absorción secreta, chicos, la absorción secreta, muy bien. Eh, aquí, pues, por supuesto, voy a hacer múltiple, me sale crítico, buen ardo, buen ardo, buen ardo, buen ardo, un poquito de herida para el Breakmaster, el Breakmaster me saca la madre y... Combo secreto, chicos, combo, combo, combo secreto, menos 20 puntos, na, permaban, permaban totalitario, permaban totalitario. Así que, ok, vamos a buscar otro rival digno, este, este me gusta, y por supuesto, pues, elidrón, Asimov secreto, y, pues, el Scaramouch inmortal. Ojo, no voy a darle uso al Spin Fury hasta que gane un combate con el... Valiendo. Ok, esto va a estar, creo que sí me va a tocar llevar el Spin Fury, me va a tocar llevar el Spin Fury porque, madre mía, en estos cebos, en estos cebos, que grandes son las criaturitas, que grandes que son las criaturitas. Así que, bueno, un rival, Spin Fury secreto, me voy a llevar a la tóxica, y me agrada, creo que el hidrón, el hidrón, bueno, el hidrón, perdón. El barba negra, Cyber, vamos a llevar al barba negra, Cyber, ok, el rival tiene Spin Fury que se va a bajar a nadie porque creo que... bueno, está bien, ok. Ok, 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 estamos bien en este combate. Ok, Spin Fury secreto, sirve de algo. ¡Ojo! Pero bueno, pero bueno, el Spin Fury secreto por fin ha servido de algo. Let's go, ok, múltiple del Eli Barba Negra. Muy bien, etiqueta al Bug Maurice, ya vamos a usar una etiqueta directamente. El elidrón lo aguanta, de hecho, múltiple del Azimuth tóxico, que es el de Full Herida, secreto. Y ok, 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 individual para ti también. ¡Vamos! Ok, chicos, ganamos, aunque al parecer tuvimos que sacar a uno de los tres del combo, pero ya ganaré un combate. Ok, 10 puntitos. Ya ganaré uno de los combates. Ok, uy, este... ¡Full Azimuth! ¡Buah! Me toca llevar otra vez el Spin Fury, me toca llevar a la Tóxica. ¿Y a quién más puedo llevar? Es que, claro, ¿qué orbes va a tener el rival? Porque si son Azimuths de velocidad, es que voy a perder. Y si son de Fortan, no. Ok, voy a bajarme a este porque va a atacar primero. Me sale otro crítico, menos mal, porque la etiqueta, bueno, la etiqueta no pegó mal. Pero ok, el Spin Fury y secreto al parecer sí está funcionando. Múltiple del elidrón de respuesta. Claro, pero los Azimuths igual se lo van a pasar por las nachas y van a pegar full múltiple. ¡Terrible! ¡Terrible la verdad! ¡Madre mía, chicos! ¡Eliminen este reto! ¡Eliminen este reto! Este es el mismo. Ok, este es el mismo rival, así que no lo atacaré. No lo atacaré. Y ok, que diga por lo menos por encima de nivel 300, excepto que tenga ese combo. Ok, chicos, ya sabemos que tiene este. En este creo que por fin voy a poder meter el trío de mutantes secretos. Aunque, ojo, obviamente el Spin Fury también está equipado de forma secreta. Así que, guaf, cuando termine el video le voy a eliminar a los 4 mutantes. Le voy a vender a los 4 mutantes. Ok, el Zeus, pues, le gusta recibir respuesta. Eso está bien. Ok, aquí hay que pensarla muy bien. Aquí hay que pensarla muy bien. Creo que voy a llevarme al... No, es que me llevo al Barba Negra. O no, 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 no. Nah, igual me va a tocar bajarme al Barba Negra, ¿no? Pero creo que lo voy a hacer de forma calmadita. Un individual... Uy, pierdo... Ah, creo que sí tenía que haberme llevado al Barba Negra. El hombre más listo. Reed Richards, de los 4 fantásticos. Ahora sí me lo llevo, pero claro, voy a tener menos, mucho menos escudo. Nah, pero igual la llama sensei no me baja. O sea, menos mal, bueno, menos mal. Pero la herida hace su efecto, 19.000 de herida, por lo cual el individual ya no debería de dar. ¡Wow! Menos mal, aquí no... Oh, ¿quién lo diría? Me ha salvado la herida. Madre mía, eso solamente pasa una vez cada mil años. Una vez cada mil años en el cual la herida te salva. Muy bien, chicos. GG. Próximo rival que parece tener... Bueno, un combo bastante extraño, la verdad. Pero, pues, yo confío en este. Yo confío en este combo. Por cierto... Ah. Va a estar difícil el combate, chicos. Va a estar muy difícil este combate. Pero yo confío. Yo confío porque el Scaramouge tiene absorción de vida. Se cura, pues, toda esa respuesta. Me voy a tener que bajar aquí de múltiple. Con etiqueta, pues, creo que al Barba Negra de este, el de Forta. Ok. Aprovecho y hago triple. Porfa, que la C-Mod no caiga. Es que, claro, la C-Mod esta es full herida. El hombre más listo. R-R-R-Richards. De los cuatro fantásticos. Ah... Pues, me va a tocar hacer múltiple. Eh, sí. Ok. Creo que puedo ganar. Porfa. Spin Fury. Dime que me... Dime que le daba el daño. Dime que le daba el daño al Spin Fury. Dime que sí. Oh. Let's go, chicos. Combo secreto. Combo secreto que sí va a funcionar. Let's go. Nos llevamos la victoria. 44 puntos. Incluso no me lo esperaba. Por nada del mundo. Por nada del mundo me lo esperaba, amigos. Así que, ok. Próximo rival. La verdad, no sé qué tenga. Bueno. Cuidado y me saca triple Brickmaster. O sea, no creo. No, doble... Bueno, ya perdimos. Ay, 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 ay. De un solo múltiple. También debía haber esperado doble C-Mod. La verdad, me confié. Me confié. Yo digo, no, tal vez tiene Spin Fury. Un solo cito. Y aguanto. Aguanto, pero una paliza. Menos 20. Menos 20. Menos 20. Ok. Este tiene triple Barba Negra, ¿no? Ok, ok. Vamos a volver a hacer lo mismo. Pero, chicos. ¿Por qué tanto Barba Negra? ¿Por qué tanto Barba Negra? Ajá. Muy bien. Uy. Tiene unos Barba Negra bien tanquetotes. Bienquetotes. Ok. Me voy a bajar al del centro. La verdad, el Spin Fury debería de aguantar esa respuesta. O lo borgo. O lo borgo. Lo aguantó. Pero por nada. Es que qué locura lo del Barba Negra. Qué locura lo del Barba Negra. Ok, chicos. Estamos en una situación bastante peligrosa. Situación peligrosa. Situación peligrosa. ¿A quién le empiezo a dar? Supongo que al de Full Vida. Baf. Creo que es mala decisión. Creo que es mala decisión, ¿no? Ah, es que el Spin Fury que no aguante es un troleo. Ok. Es que está Full Crítico, amigo. Elimínenlo. Elimínenlo. ¿Cómo va a estar Full Crítico? ¿Cómo va a estar Full Crítico? Ok. Entonces, pues... No me queda nada más que hacer... Múltiple o individual. Nah, individual. Tiene que ser individual. El múltiple no me iba a caer muy bien. O sea, si ya de por sí el individual me cae mal... Off. Ajá. Crítico. One, two, three. Pong. No hay crítico. Ah, no lo diga. No lo diga. No lo diga, chicos. Creo que se podía ganar. Menos 20 también, pero bueno. Pero bueno. Como que menos 20. Y ok, chicos. Último rival. Última oportunidad de ganar un combate más. Y creo que, pues... Aquí voy a confiar en Spin Fury. En el Spin Secreto. En la Tóxica. Y en el Scaramouch Inmortal. Que en hambre de inmortal. No tiene ni las Nachas. Ni las... Otra vez Zeus. Pero amigo, ¿qué tienen con Zeus? Ah, pues. Y se lleva la Cimote. God, ¿no? Ok. Ok, chicos. Tranquilos, tranquilos. Individual por acá. O sea, vamos a jugar recalmados. Recalmaditos. Eh... Individual para ti. La verdad, creo que directamente me hubiera ahorrado el ataque individual. Y etiqueta al Breakmaster. Y... Ok, 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 ok. Todo mal, chicos. Todo mal. Me está saliendo todo mal. Crítico. Tampoco hay crítico. Y... De inmortal no tiene nada, amigo. De inmortal no tiene nada. Ay, pero el... Ey, pero el Spin Fury por lo menos. Ya saben que sí funciona. Que no sirva es otra cosa. Pero funciona con crítico. Funciona, pero que no sirva... Está comprobado. Está más que comprobado. Así que... Menos 5 buff. ¿Habría oportunidad de ganarle a ese? No lo creo. No lo creo. Así que... Bueno, amigos. La verdad, espero les haya gustado este reto. Ya saben, chicos. 10 likes. Y eliminamos la cuenta del amigo Danilo Kun. Por tener semejante barbaridad de mutantes equipados. Permaban. Permaban totalitario de la vida. Así que, amigo Danilo. La verdad, espero te haya gustado el video. A haber completado este reto completado. Porque, pues, ganamos combates, ¿no? Sí, sí. Sí lo completamos. Efectivamente, sí lo completamos. Así que... Igualmente, chicos. Les recuerdo que pueden apoyar este video dejando ese poderoso like. Y no olviden que los invito a suscribirse y activar la campanita para no perderse de mis videos. Así que, sin más nada que decir. Aquí es donde me despido. Adiós. Adiós.